Hola a todos, bueno, en un video mío puse de título no amigo, me reclagiaron, el video era una canción de un grupo que tenía el mismo nombre de mi serie animada e incluso casi los mismos diseños, bueno, déjenme decirles de que la canción y los personajes no son un plagio, ok. No son un plagio, entiendan eso, solo es una simple coincidencia y solo puse ese título parodiando al demente, además, el primer boceto de mi serie animada fue en febrero de 2020 y la canción fue en 2018, y si, ya sé que es una coincidencia, pero entiendan por favor, solo puse ese título de broma, muchos creían que era un plagio y no, no es un plagio, hasta tuve que cambiarle el título a coincidencia. Si lo creo así que la próxima vez no se tomen todo en serio, muchas gracias.